A José Visconti, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, don William. ¿Cómo está usted? Bueno, de lo mejor. ¿Qué recuerdos le trae, qué impresiones le trae a estas instalaciones tan hermosas? Porque realmente son hermosas. Para mí es primera vez que las visito. En primer lugar, y perdón por la referencia funeraria, en primer lugar, el velorio, el cortejo final de un gran periodista deportivo venezolano que se llamó Leslie Gruber. Conocido por su rúbrica de Les Gruber, una leyenda del periodismo y particularmente en las páginas de El Universal. Les Gruber, como tantos periodistas deportivos, porque el deporte en Venezuela se ha hecho en buena medida con el granzón, la arena, la arcilla, el cemento, el concreto aportados por manos periodísticas. Leslie Gruber se involucró muchísimo en el ciclismo. falleció arrepentidamente y el cortejo funerario lo hicieron alrededor de este histórico óvalo. Ese es el primer recuerdo. El segundo gran recuerdo. Teodoro Capriles, a quien tuve el privilegio de conocer y tratar. El epónimo de estas instalaciones. El ciclista que hizo popular, como decían antiguamente, el deporte de las dos ruedas, el deporte del calapié, bien, don Teodoro Capriles venía todos los días, todos los días, a no vigilar, sino a evaluar, a chequear y a disfrutar con este ambiente. Muy cerca de aquí está la avenida O'Higgins, que en los años 50 y desde atrás todavía se llamó Avenida de la Paz. Y era un perímetro destinado al ciclismo, a las grandes competencias ciclistas. Y Teodoro Capriles estuvo en esa zona que hoy es la avenida O'Higgins. Y pasando frente al metro de la Paz hoy, antiguamente las instalaciones del pedagógico de Caracas, instalaciones deportivas, se sobreentiende, y del legendario, mítico, Colegio San Pablo, Teodoro Capriles tenía su campo de acción junto con otros tantos eminentes ciclistas en esta misma zona. Y algo más, cada vez, cada vez que yo entro aquí, pero cada vez, aparte de esos recuerdos, el de Les, a quien conocí yo siendo muy niño, era amigo de mi papá, el de don Teodoro Capriles, con quien tenía yo una coincidencia, porque Teodoro Capriles, al igual que yo, fue miembro de la cantoría de la Catedral de Caracas, de hecho, tuvo un pasado musical muy interesante. Bien, pero cada vez que entro aquí, inmediatamente recuerdo las gloriosas, esplendorosas llegadas finales de la Vuelta Ciclista a Venezuela. Y un poco más acá, a los años 70 aproximadamente, los entrenamientos de la selección de fútbol, en ese momento no se llamaba vino tinto ni nada que se le pareciera. Una, reconozcámoslo, precaria selección nacional de fútbol, muy bien dirigida, pero en sus bases constituida de modo inseguro, y dirigida por dos eminencias que espero estén en sintonía, Pepito Hernández y su entonces jovencísimo ayudante, Manuel Plasense. Esas son las vivencias en realidad. ¿Esto fue un campo de fútbol entonces? Aquí era un campo de fútbol, aquí está ahora, esta portería de futbolito, etc. Es un campo de fútbol, pero en condiciones inusitadas, porque el fútbol ahora ha venido recibiendo desde la época de Omar Pastoriza, el predecesor inmediato de Richard Valle, desde la época de Omar Pastoriza ha recibido el fútbol más interés, más entusiasmo, y un largo etc. Pero esto era lo que llamamos en creollo, y sin mucho circunloquio, esto era lo que llamaban un peladero. Y en ese peladero entrenó muchas veces la selección nacional de fútbol, en otros momentos a cargo de un gran futbolista venezolano, gran técnico, gran persona llamado Rafa Santana, Rafita. Estábamos buscando, por cierto, para la producción de este programa, a alguien que con sus vivencias, con un carácter anecdótico, testimonial, pudiera pasearnos por la historia reciente del deporte venezolano, hasta llegar al éxito, al brillo que tiene hoy. Y la verdad es que es una cierta. Usted está cargado de anécdotas, José Visconte. Usted es impresionante, además de una memoria. No, no, no. No, no, una cosa maravillosa. Sí, ahora, este lugar ha vivido momentos extraordinarios. Como, por ejemplo, un momento de conflicto a mediados de los años 70, la huelga nacional de entrenadores. ¿Por qué? ¿Qué producto? Los entrenadores querían mejores reivindicaciones, mejor trato salarial, en fin, todo un pliego de solicitudes postergadas, hasta que bajo la dirección de un hombre inolvidable, Carlos Sánchez, pues se levantó aquel conflicto, aquella huelga, y allá en las escalinatas... Ahí tenemos la cámara voladora tomando todas las instalaciones. En las escalinatas de las tribunales centrales, ellos comían, dormían, en fin. Ah, sí, mira qué interesante toda esa situación. Sí, sí, estuvieron ahí durante varios días, casi dos semanas. O sea, hace una brega, pues, para nuestro deporte. Acabamos de ver la vinotinto de Vázquez, llenándonos de una alegría. O sea, lo que es campeón continental, eso de verdad que retumbó en el planeta entero. Pero... En 23 años, el baloncesto, en 23 años, el baloncesto venezolano ha vivido un despegue extraordinario. Aquellos, así llamados y bien llamados, héroes de Portland, que plantaron cara y se pagaron rolo a tolete con Estados Unidos y su Dream Team, aquellos héroes de Portland han sido prolongados y con creces por estos, así llamados, conquistadores de México. Veamos las imágenes ahora de quien, entendemos, fue precursor del básquet venezolano en la NBA, aunque ahí están pasando las imágenes del triunfo de la vinotinto de básquet. De verdad, cuánta alegría, cuánta emoción. Además, porque fue cargado de un suspenso propio de libretos extraordinarios. Veamos las imágenes ahora del precursor, ¿sí? Del precursor del baloncesto venezolano en la NBA. El gran Carl Herrera Allen. Ese mismo. La primera persona... Háblenme ese muchacho. Y me disculpan. Sí. Fui la primera persona que lo entrevistó en el programa Lo de Hoy, en el año 83, cuando tuvieron lugar los Juegos Deportivos Panamericanos de Caracas. En aquel momento, la selección nacional comenzó a absorber muchas figuras juveniles. Y entre esos pinos estaba un muchacho larguirucho, de pocas palabras, o mejor dicho, casi sin palabras. Un oso grande y monosílago. Me dice la productora Susana Araira, inolvidable Susana Araira. Bueno, Visconti, tenés que entrevistar a Carl Herrera. Y claro, ya lo llevamos apalabrado. Hola, Carl, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes para esta gran competencia? Porque venía inyectado a la base de la selección panamericana de baloncesto. Bien, bien, bien. Es una emoción muy grande, ¿verdad? Sí, muy grande. Ese cara Herrera cambió diametralmente después de su militancia con el Real Madrid. Así. Y tanto así que me envían... Madrid, básquet, estamos hablando de básquet. Baloncesto, claro. Me envían... Bueno, él llega de su temporada con el Real Madrid totalmente distinto, cambiado. Es decir, otro Carl Herrera con mucha pulitura. Muy bien, lo vamos a recibir, yo en esa época era el reportero del observador de Radio Caracas Televisión. Lo vamos a recibir al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Cate de la Mar. Bueno, caramba, llega, yo de paso, de paso, me tuve que subir en un taburetico, porque cara Herrera es una torre. Y entonces, bueno, y aquí tenemos a cara Herrera, dale, ¿qué tal? Y para allá, ¿por qué se llama esto? Carl, qué bueno verte en Venezuela, porque trae un contratote de película. Y entonces me dice, hola, José, ¿cómo estás? Yo no había nada, yo no había nada, yo no había nada como hacer. Queremos hablar contigo, Ancar, de tu vivencia con el Real Madrid. Bien, José, lo que tengas a bien preguntar. Otro Carl Herrera, ¿sabes qué me hizo recordar? Bueno, te digo respeto para ti, cabrón, ¿sabes qué te quiero mucho y te admiro muchísimo, como toda Venezuela? Me hizo recordar aquella comiquita del pato Donald en Walden. Cuando Donald, que hablaba, se traga una píldora para hablar, y él decía, ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? Igualito. Visconti, cuántas anécdotas, pero definitivamente el deporte venezolano tiene un historial tremendo y quisiera que lo revisáramos. Hablemos del deporte popular venezolano, no vamos a hablar de la temporada que comienza ya. Ah, tú vas a hablar de los superleones, superleones, superleones. Seguridad, por favor, creo que este caballero está saboteando. No, debo decirle, sí, que tiene un historial... Usted me viene de enero, yo lo sé. Tío, nos conocemos desde hace un realero de años. La forma de ser, trabajamos juntos en RCR. En RCR. En RCR, pero le digo lo siguiente, el historial que tiene el deporte venezolano, el béisbol, este deporte tan popular, observamos las hazañas que han marcado la historia y la evolución del béisbol. Por ahí tenemos imágenes que vamos a ir viendo mientras usted nos refiere, nos comienza a sumar sobre el béisbol. Bueno, en primer lugar, para mí el béisbol es la internacionalización de Venezuela. El apretón de manos de Venezuela con el mundo. Ese honrón es un honrón inmenso, por lo más largo de Andrés Galarraga. Ese es un tal Andrés Galarraga, a usted le suena, ¿verdad? Mucho. El Big Cat. Exactamente. Y eso fue en Miami. Ese tablazo, porque no hay otra manera de definirlo. Mira cómo ondea la bandera de Venezuela. 533 pies, ¿sí? Frente al equipo de los Phillies de Filadelfia, pero... ¿Qué pasó? Pero en todo el contexto del béisbolero. En ese momento, a ojos vistas, ese es el honrón más largo que, por lo menos ahí en el estadio de Miami, de Miami, se había descargado. Sin embargo, hubo muchas reticencias, porque con ese batazo, Andrés Galarraga superaba una marca honrónera, por supuesto, de largo alcance, en poder de Mickey Mantle. Y hubo vueltas y revueltas para evitar que se le reconociera ese batazo, no solamente como el más largo, sino el batazo para superar a Mickey Mantle, que de paso, era mi héroe. Estamos en vivo en Globovisión, aquí, desde el centro del velódromo Teo Capriles, la Venezuela productiva, la Venezuela que trabaja para la prosperidad de todos, la Venezuela efectiva. Esta es Otra Voz. En instantes, nos reencontramos.